Saludos hermanos metaleros, nosotros somos Necropolis Yo soy Jago, vocalista de la banda Buenas muchachas, yo soy Euseno, atajero de la banda Los invitamos este 28 de mayo desde las 12 horas para la Nervosa Anchera Va a ser en el Salón de Beneficiencia Española Soy Alien, guitarrista Las bandas que nos van a estar acompañando en el escenario serán Sierpe, Guatemala Burning Time de El Salvador Y las chicas de Trash Metal, Nervosa de Brasil La entrada de preventa será 175 quetzales Están todos cordialmente invitados, soy Zargo, guitarrista Pues bienvenidos todos, nos vemos pronto Nos vemos en el Mosh Pit Nos vemos en el Mosh Pit